comunidad por fin pude terminar la cuarta temporada de stranger things me tardé un poco porque sólo de pensar que cada capítulo ronda entre la hora y media y el capítulo 9 dura dos horas y media me daba pánico ponerle play y miren entiendo que si eres fan agradeces que los capítulos sean tan largos porque te dan más de lo que tanto te gusta pero a mí la serie no me dejó un muy buen sabor de boca debido a la temporada 3 a diferencia de the boys succession ozark o better console que van mejorando con cada temporada aquí se ha ido bajando el nivel y la tercera temporada fue bastante decepcionante pero por fin he terminado y tengo que decir que no no es un asco han mejorado muchas cosas volvió el misterio el tono se volvió más serio pero sigue habiendo un montón de cosas que no la hacen tan buena de hecho no sé ustedes pero yo esperaba algo más espectacular de una serie que costaba 30 millones por episodio no sé ustedes pero yo no veo esos supuestos 30 millones en cada episodio digo la producción está muy bien hay mucha calidad se agradece que los efectos sean prácticos y vecna sea hecho con prostéticos y no cgi barato se agradece que se respete ese trabajo y ese arte también se agradecen las referencias a evil dead carry pesadilla en la calle del infierno aliens y hasta picardías estudiantiles me da gusto que regresó el tono más serio que haya regresado el horror de forma brutal y violenta incluso podríamos decir que esta temporada es bastante gore y me pareció interesante lo que hicieron con la música y cómo funciona dentro de la historia lo de las canciones de metálica y kate bush me pareció ingenioso y esos momentos los disfruté bastante pero eso solo son cambios estéticos estilo sobre sustancia si recuperaron la esencia pero no han logrado recuperar la magia y es que lo más importante el guión y la historia siguen sin amarrar del todo y ojo definitivamente es mejor que la segunda y la tercera temporada pero no han podido igualar lo que hicieron en la primera temporada que se hizo con mucho menos dinero pero con mucho más corazón en esa primera temporada se puso más atención a la historia que a los efectos especiales pero lo más importante es que se puso más atención al desarrollo de los personajes y eso fue lo que nos atrapó nos enamoramos de esos personajes y hay que decirlo como es después de cuatro temporadas hay demasiados personajes pero no tienen demasiadas cosas que hacer así que hay muchos que pierden impacto incluso son innecesarios en esta trama en otras palabras muchos de los personajes de los que nos enamoramos los han dejado allá atrás en el fondo sin mucho que hacer si te estoy hablando a ti jonathan si somos honestos son demasiados personajes y no pueden desarrollarlos a todos ya que steve tiene un rol más atractivo se olvidaron de jonathan y eso en el mejor de los casos en el peor los cambian y los hacen insoportables y caguengues como a mike por dios que le hicieron a ese niño en que convirtieron su personaje no sé ustedes pero yo lo odié por otro lado algo que era muy interesante en la primera temporada es que will no estaba pero se sentía parte del grupo toda la amistad gira alrededor de él así que iba a ser interesante esa dinámica una vez que se reintegrará con sus amigos y no no ha sido nada interesante no es tan caguengue como mike pero realmente no brilla el que si brilla es eddie que está más desarrollado que will mike y jonathan tiene más personalidad que la mitad de todo el elenco es como el típico amigo que todos tuvimos que odiabas pero querías un chingo y el chavo con su actuación les dio la vuelta a todos se los comió y supongo que por eso lo eliminaron de hecho su muerte era completamente innecesaria eddie sólo existía en esta temporada para que no tuvieran que matar a steve y aunque me pareció muy buena idea que dividieran por audiencias la historia los mocosos los jóvenes y los adultos en realidad muchos de ellos no tienen mucho que hacer pero el mayor problema con los personajes en esta temporada es que los ponen a hacer cosas que contradicen lo ya establecido por poner un ejemplo mike enojándose con 11 por lo del golpe se contradice con lo que pasó en la primera temporada convenientemente ignoran las cosas que hicieron en las primeras temporadas para poder alargar la historia de alguna manera y es que los de netflix están desesperados por alargar esta historia porque mucha gente sólo ve esta serie y sólo por eso pagan netflix muchos de ellos dijeron que sólo termina stranger things y se desuscribían de netflix así que aunque se supone que terminaban con esta temporada decidieron ordeñar el dinero de la gente una temporada más y esto causa un montón de contradicciones durante las primeras temporadas aprendimos quién era eleven por qué es como es porque tiene los poderes que puede hacer y que no puede hacer con ellos y sobre todo cuál es el motivo de por qué hace lo que hace y llega la temporada 4 cambian todo y tiran a la basura todo lo establecido están reconfigurando muchas cosas de temporadas anteriores para tratar de explicar las inconsistencias pero esto sólo crea más problemas establecen algo y de la nada se sacan que siempre no que hay algo mucho más cabrón que no te dijimos sorpresa se nos había olvidado decirte sobre este chavito sorpresa se nos había olvidado decirte algo sobre este doctor muy convenientemente se les había olvidado mencionarnos todo esto stranger things 4 es como querer seguir chupando después de que la fiesta se acabó debieron haber terminado esto de manera digna en vez de eso alargaron la trama de manera innecesaria y nuestros amados personajes se convirtieron en mocosos quejumbrosos que juegan calabozos y dragones y están pasando por la pubertad y hablando de alargar innecesariamente la trama no sé si estén de acuerdo conmigo pero todo lo de rusia es bastante malo por cierto como sobrevivió este hombre a la explosión no nadie nos va a explicar no nadie ok toda esta sub trama de hopper atrapado en un gulag en realidad nos sirve de mucho a la historia principal no la beneficia y sólo la alarga y arrastra de hecho jode el ritmo y hace que los capítulos sean insufribles aburridos y bastante lentos y no les pareció que esa revelación del final se la robaron a los cuatro fantásticos con el doctor doom en una dimensión paralela en otras palabras les falta mucho para llegar a la calidad de la primera temporada aún así aquí hay mucho que disfrutar las actuaciones realmente son excelentes todos juegan a su máximo nivel me da gusto que hayan regresado al misterio de horror en donde todos vamos descubriendo qué está pasando capítulo a capítulo como una especie de scooby-doo y en general se nota que los creadores trataron de no caer en los mismos errores de la temporada 3 pero comunidad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta cuarta temporada y qué calificación le pondría para mí a pesar de su larga duración creo que hubo un balance entre las cosas que odié y las cosas que amé por eso a esta temporada le pongo una manita arriba un 7.8